El tema que se llevó la noche se llama Zunima El Poderoso, Movimiento TV ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Uno más cantero, bien a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar ¡Wee! ¡Pam! ¡Wee! ¡Pam! ¡Wee! ¡Pam! ¡Wee! ¡Pam! Manos arriba, van a bailar Puro más cantero, bien a motivar La era de huepa Vamos a arrasar, motívate, motívate, motívate ¡Sale! ¡Viene! ¡Wee! ¡Pam! ¡Pumia! ¡Pumia Zunima! Sonido Manhattan ¡En los bailecitos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale! Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan ¡Pamico para Lucas! Todos los chiquitos de Godzilla ¡Pumia Zunima! En el panalleles Elegivos 거랗 ¡Sale! Ô Barry siglo lion Los chiquitos ¡igor dudes! ¡Pumia Verón! Las chiquitos ¡Hop! Sonido Manhattan Sonido Manhattan Que bonito Panos y Manos Schabala Para Luis Marito, Pintator y Dani Para Uriel, la banda de Huachito Siempre contigo Sonido Mancata ¡Dice así! ¡Venga ya, Huachito! ¡Escúchalo! ¡Vamos a las unidas! Los próximos de San Juan Las tijas, M&Cs Pequeñas, famoseras Amarcas y poder activos ¿De qué me dieron yo? ¡Humia! 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 Sonido Mancata Las cumbres de Colombia Ocho caras por el dedo de Dios ¡Epa! ¡Díganse! Esta noche Por favor, ardilla En el cielo de Mancata En el cielo de Dios En el cielo de Satanás En el cielo de los 15-13 Luego nadie más En la galaxia La taca El vino El vino El vino El papaso Portejo Vamos por el salio No por presentes ¡Dale! Sonido Mancata ¡Qué bonito! ¡Humia! ¡Humia de Colombia ¡Sabor! ¡Humia de Azulima! Un arroz o capullo ¡Cechica se va a hacer! ¡Es un orgullo! ¡Humia! en el Movimiento TV El Joven de Chotó 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 El Joven de Chotó